Te falta llorarme mucho Pero esto ya se acabó Te falta morderte el alma Y morirte como Dios Te falta que el sol se apague Ya cuando estés en tinieblas He de decirte por dónde, por dónde Dejas tu orgullo y me hablas Te falta llorar tanto Que te quedarás sin llanto Y te quedarás con ganas de llorar Te falta llorar lagos Porque duele y haces tragos La traición Pero estás aprendiendo a amar Chaparra de tu ayuda Acomódese que ahí le va por la derecha Te falta llorarme mucho Pero esto se terminó Mojarás más de un pañuelo Vas a gemir como el viento Vas a llorar como el cielo Había una luna encendida Que se nos hizo brazos Que se nos hizo brazos Y has de quedarte dormida Dormida Pero no será en mis brazos Te falta llorarme Te falta llorar tanto Que te quedarás sin llanto Y te quedarás con ganas de llorar Te falta llorar lagos Porque duele y haces tragos La traición Pero estás aprendiendo a amar Te falta llorar Te falta llorar Llorarme mucho Pero esto ya se acabó